Con el propósito de expandir la Universidad del Magdalena al territorio y fortalecer su presencia en el departamento, durante el primer año de gestión del segundo periodo de gobierno del doctor Pablo Vera Salazar, se suscribieron convenios con alcaldías y empresas privadas que permitieron la creación de 13 sedes digitales. Emprendimiento, innovación, agradecido con la Universidad del Magdalena, con nuestro rector Pablo Vera, por tenernos en cuenta y que nos podamos articular, invitando a todos los jóvenes del municipio, de nuestro corregimiento, que llegó la innovación al municipio, que llegó el emprendimiento y que se va a quedar por mucho tiempo en este bello municipio. El rector y la alcaldía municipal, pues hicimos este convenio para ustedes. Seguimos a realizarlo, cuidarlo y que de verdad salgamos adelante. Todos los conocimientos los vamos a adquirir aquí, ya que la universidad sí está cerca a través de esta tecnología. Recibimos con mucha emoción todo ese acompañamiento que nos ha venido haciendo la Universidad del Magdalena. Inauguramos la segunda sede digital en el municipio, lo cual nos convierte en el municipio pionero en el tema de educación, porque estamos apuntándole a una verdadera revolución educativa y queremos darles las gracias al rector Pablo Vera, que nos está permitiendo crecer, devolverle esa confianza al pueblo de San Zenón. Siento que esta es una gran oportunidad, porque me puedo desarrollar como persona. Esto me ayudaría mucho a adquirir conocimientos y a todas las personas que lo necesiten. Fruto de una gestión comprometida y las buenas relaciones con los actores de los distintos municipios del departamento del Magdalena, la Alma Mater estableció un campus expandido de norte a sur y hasta en comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde el acceso a internet y computadores es escaso. ¡Gracias!